Este viernes en Noticeñales Debatiremos sobre el siguiente tema ¿Es la lengua de señas patrimonio cultural de la comunidad sorda? ¿Es la lengua de señas patrimonio cultural de la comunidad sorda? ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes serán nuestros invitados? Miremos Cinda Manoy Gutiérrez, lideresa comunidad sorda Miladis Congote, lideresa comunidad sorda Ellos serán nuestros invitados para este debate ¿Quieres verlo? Es este próximo viernes a las 7 de la noche En la emisión de Noticeñales Recuerda que puedes vernos por el Facebook de Fenascol Y la señal en vivo de Fenascol Digital Quedamos a la expectativa del tema y lo que se va a debatir ¿Y tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!